Comunidades del sur de Bolívar desde la noche del domingo hicieron presencia en vías nacionales donde realizan paro por 48 horas, manifestando inconformidad por incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno nacional. Venimos enmarcando una emergencia humanitaria a nivel país en todo lo relacionado con el avance paramilitar que se viene dando en diferentes regiones. Hay un ejercicio en Choco, hay un ejercicio bastante difícil en el Cauca y pues el sur de Bolívar, la Serranía de San Lucas no es la excepción en ese tema. Entonces básicamente desde el 2020 nosotros como procesos sociales de la región venimos haciendo diferentes tipos de denuncias en el marco de todo este ejercicio que nos preocupa en la Serranía de San Lucas. Nos preocupa porque hay un ejercicio de derivados de todo el tema de la hoja de coca, marihuana y amapola que ahorita en estos momentos tienen confrontación al campesinado. Estas comunidades también manifiestan preocupación por la titulación minera a grandes multinacionales en sus territorios. También pues nos preocupa también en el marco de esa línea pues todo el tema de titulación minera a grandes multinacionales en la región. Nosotros vemos por ejemplo con preocupación que parte de esa avanzada se puede estar dando en el marco de esa línea. Se han visto ejercicios en otros espacios y a través del tiempo en donde pues al avanzada paramilitar siempre venían consigo proyectos mineros e incluso proyectos de palma que fueron muy desarrollados en ese tiempo. La finalidad de estas protestas es hacerse visible como comunidad de forma pacífica y hacer una serie de solicitudes al gobierno nacional. Y ya venimos pues haciendo una serie de solicitudes al gobierno nacional. Nosotros necesitamos interlocutar con el gobierno nacional porque es en ellos en donde parte de nuestras reivindicaciones, parte de nuestras propuestas y exigencias tienen que hacerse eco pero también desde allá tienen que darse soluciones. Desde las noticias estamos atentos ante cualquier pronunciamiento o situación que se pueda generar en los diferentes puntos donde hoy se presentan bloqueos que impiden la comunicación por vía terrestre del distrito con el resto del país.